hola chicas hola chicos bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de maestro daque o mister daque aquí en fornite battle royale y hoy os traigo la cuarta parte de la segunda parte de que como caliento en fornite como entreno como intento mejorar con el mapita de raider super broken que como visteis en el nivel 3 no lo hice espectacularmente bien pero en el nivel 4 esperemos hacerlo un poquito mejor aunque ya os digo que nivel 4 obviamente es un poquito más difícil pero así pues bueno veis cómo lo hago veis más o menos cómo se hace y además el nivel 4 tiene una cosa que me ha encantado es como unos edits con peace control increíbles preciosos 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 así que nada espero que lo disfrutéis más o menos ya sabéis que este mapa pues lo tenéis que hacer entre 3 y 10 minutos bueno 10 minutos es imposible porque es el mínimo y en la caja de encima de los comentarios o la de la descripción tendréis el link de mi twitch además del mapita y el código del mapa que también lo podréis ver por aquí arriba en la zona del mapa y espero que lo disfrutéis y que dentro intro y aprovechaos que pongo la intro para dejarle un buen like y darle a la campanita si no es que no la tenéis puesta y suscribíos si no lo estáis porque el 76 por ciento de la gente que me sigue hay que enviar a mis vídeos no me sigue muy mal muy mal pues bueno ya tenéis aquí lo que sería yo con el nivel 4 y que bueno se trata de hacerlo y mientras comentar un poquito la jugada no vienen con los edith los que seáis de mando pues lo podéis hacer de otra manera aquí ya viene disparo luego otra vez edith luego construyes vaya luego construyes pam pam viene el disparo vaya tiene otra vez construir y este es lo que me encanta que tiene construir tiene disparar tiene editar y me parece que el mapa que el mapa está súper broken además edith súper difíciles a ver oh que es para abajo es para arriba digo y el típico veis es que este es brutal se obliga entonces aquí viene lateral reset y editas que esto es muy guapo opa pero muy guapo es lo que le hace a este mapa pues obligarte a hacer como una especie de túnel reset opa veis lo que os digo es que está increíble y además como que pam esta de aquí me parece broken os lo digo vale me cago en la leche y esta de aquí es que me parece guapísima le dispara y pon la rampa sabe es que me parece guapísimo bueno y si soy tan malo con este edith ya ya lo que me faltaba este mapa cuánto va a durar escúchame esto es lo que os decía que tienes la de esta entonces se trata de boxear al rival y dispararle sabes es que me parece súper guapo también os podéis poner el cono y yo pues poco a poco me está saliendo no es lo que mejor hago también os lo digo y os tenéis que esconder aquí para poderle darle el tiro es que vaya no lo he hecho lo cual me hubiera llevado un poquito y aquí para poderos dar el tiro esto me encanta es que me parece me parece súper guapo tío que esté esto vaya vaya no me ha salido muy bien es lo que os digo no es el que mejor me sale vaya me cago en la leche por eso me gusta porque son difíciles en serio no me sale ahora me cago en todo estoy bastante malo haciendo ese piece control eh pero bueno sobre todo de zurdas que es como el maldito rider te lo pone bien difícil para que digas ahhh sabe pero a su vez es que me encanta ay que mal me ha salido eh y estas también me encantan porque después de esto viene como editar aquí y mientras le pegas al mongrel classic y me parece aparte de que bien complicados vaya aparte de que bien complicados vale estoy todo tardo eh lo siento pam aquí que lo tenéis que hacer aquí sabes pam 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 dale un tiro gracias pero es que me encanta porque viene del triple edit uy como he puesto la rampa no me ha hecho falta editarla pero como buen bot que soy de aquí viene a triple edit low ground estos me encantan pam subes 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 pegas un tiro apareces aquí a poder ser lo haces desde aquí y le das el tiro a menos que seas yo claro que no das porque eres un botardo entonces vienes de aquí pam 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 y tirazo no me digáis que no esta increíble para mejorar y para hacer como el mas fucking amo de vuestros friends vale los y gracias por pasaros ya sabéis que los que habéis hecho como los y los habéis pasado por aquí pues aparte de que os llevéis un buen saludo os agradezco mucho que estéis en los directos opa opa gamland style to copyright escúchame ahora vale 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 y ahora vienes aquí te viene un poquito de túnel sencillo y unos edits infinitos y no se como vamos de tiempo oh mamá tres cincuenta bueno bastante mejor que el número tres la verdad pero lo suyo sería hacérselo en algo más de cuatro minutos en algo en algo más de en menos de seis minutos ya que son diez en lo que el resultado sea cuatro pero como mínimo mejor que la tercera parte que ya sabéis que a mí siempre me pasa que la tercera como si hay jams edits triángulo y demás y no es muy fuerte siempre me cuesta un poquito ya os vuelvo a decir que vamos a tener el el código del mapa en la descripción igual que mi canal de twitch así que nada aprovechad y haced este mapa de rider que está muy roto y yo que sé sabes yo opino que es un mapa muy chulo para jugarlo y para practicar y esta es la cuarta parte de la segunda parte de cómo caliento yo en fortnite espero que os mole mucho el vídeo que le deis like suscripción me sigáis en twitch en twitter en instagram en youtube en no se donde en no se cuantos y esto ha sido mister da que o maestro da que depende de donde me sigáis apoyadme con un like con un buen comentario te agradecería porque así veo yo el apoyo que tenéis en las series de fortnite fortnite así que chao suscríbete